Hola, yo soy Cristina Soche. Hola, yo soy Dora Vivo. Y esto es ¿Qué pasa? Y en este video vamos a reaccionar a un video que nos recomendó Alexander Montaño, que es de Lali cantando la canción Linole en Luna Park en el 2016. Y bueno, estamos muy emocionada porque a nosotros nos encanta Lali en vivo, nos parece que es súper energética y además baila buenísimo. Así que vamos a ver el video en 1, 2, 3. Qué interesantes esos shorts. Sí. Me encanta cómo ha cambiado de estilo, ¿verdad? Entonces ahorita, wow, es como, o sea, son muy parecidos, pero es, o sea, no sé, ahora es como más sexy, usa como más body y eso. Sí. Bueno, pero ella está leyendo sus cosas también. Exacto. Antes yo lo leía a Cris o, o las cosas de Cris, o la gente que trabaja para Cris. Qué bello, me encanta su pelo. ¿Cómo su pelo? ¿Cómo su pelo? ¿Cómo su pelo? ¿Cómo su pelo? La sensación de Cris. ¿Sí? ¿Cómo su pelo? Sí, eso es Lil. Por eso es Lali de Queen, de verdad. Sí, sí, nos. Wow. Sí, sí. Mira ese selfístico ahí. ¿Qué tal? Eso soy yo. ¿Hala? El sueño, ese sueño. Es el sueño. Mira, el antigo. Y me encanta que hace como pausa en el baile para para cantar bien como todas las estrofas y después ya el coro comienza a moverse así como la canción aumentando también de ritmo si es interesante esa canción está cantando en inglés exacto mira y tenía gallusa o pollina o pollina en sus países wow de verdad o pollina en el nuestro exacto nooo y yo creo que ahora baila como mil veces mas osea por si me pasa no se siempre caja el lado primero en el programa pero también me encanta porque se nota que esta cantando no? exacto se nota que es en vivo e igual esta como todo el show pero también me encanta porque se nota que esta cantando bueno aunque yo entenderia si no fuera en vivo pero que es en vivo es impresionante exacto como se mueve no esta sudada no esta cansada exacto esta tira si no se ve nada cansada además como esta mujer es como que de otra dimensión como lo hace como lo hace necesitamos verlo pero si buenisimo de verdad que muchísimas gracias por recomendarnoslo estuvo excelente como baila osea no pudo si de verdad no no sabiamos este video no lo habiamos visto asi que nos encantó ver esta version de linon de lali y con esta coreo genial y bueno esta fue nuestra reaccion al video de lali cantando linon en luna part espero que les haya gustado nos pueden encontrar en twitter, instagram y facebook como siempre esta en la cajita de descripcion no se olviden de dejarle un comentario si les dejo este video darle like tambien y compartirlo chao bye